Es tan serena tu mirada Como un rojo atardecer El sol es tu boca escarlatada Que se funde con mi piel Y así quiero estar Tu cintura una montaña Que yo quiero recorrer Pero mis manos van atadas Por tu falta de interés En ti quiero estar Deja ver si es que florecen Las flores en invierno La vida en el mar muerto La respuesta, mi amor Deja ver si es que florecen Las flores en invierno La vida en el mar muerto La respuesta, mi amor En esta noche estrellada Dibujo tu rostro y escucho tu voz Mi corazón es tu morada Mi corazón es tu morada Mi corazón es tu morada La vida en el mar muerto La respuesta, mi amor Mi amor Deja ver si es que florecen Las flores en invierno Las flores en invierno La vida en el mar muerto La respuesta, mi amor La respuesta, mi amor La respuesta, mi amor Las flores en invierno La respuesta, mi amor Alante, mi amor No cuore Las flores en invierno Las flores en invierno La respuesta, mi amor La respuesta, mi amor Llores düennes La respuesta, mi amor Gracias por ver el video